Y con la presencia del presidente Danilo Medina fue inaugurado el paso a desnivel de la 27 de febrero comprivada en el Distrito Nacional. Gonzalo Castillo, ministro de Obras Públicas, informó que este paso desahogará el tránsito en esa vía. Este paso a desnivel se suma a otras obras de infraestructura, no tan solo en la capital y el Gran Santo Domingo, sino en todo el país. Castillo sostuvo que seguirán trabajando a favor del país.